El cielo holguinero continúa enlutado. La ciudad se concentró en la funeraria Los Álamos para recibir los primeros restos luego de ser identificados en la capital. Yunaici Pelegrinos Reyes, Jorge Alberto Borrego Cabrera del municipio Cabecera, junto a una madre y su hija, de Jibara, ya reposan en tierra que los vio nacer. El miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Holguín, Luis Antonio Torres Siríbar, compartió el dolor con los familiares en este día de duelo. Las imágenes narran esta historia, de esas que nosotros no quisiéramos contar, pero que la vida nos la impone y quedan en la mente y el corazón. Toda Cuba se ha solidarizado con esta tragedia, con los familiares, con todo. Así proseguirá el traslado de los restos de 67 olvineros, 41 radicados en la ciudad cabecera y 26 en los otros municipios. Reconocer también el apoyo que ha tenido de los organismos nacionales y provinciales de las autoridades del país y de la provincia de La Habana y el resto de las provincias que han estado muy sensibilizadas y solicitando mucha información y acompañando al pueblo holguinero en este momento tan difícil. Apreciamos también en la población mucha unidad y mucho compromiso y respaldo a las familias. Por eso se encenderán luces y no faltarán flores y rezos en estos días de luto para una ciudad que acompañará a sus hijos hasta el último adiós. Desde Holguín, Alíban Moreira, Camilo Batista y Beatriz Albán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.